A las 2 y 20, Noticias Caracoles, país. Tres personas, entre ellas un menor de edad, murieron en un accidente de tránsito que se registró en la vía que es Soata, conduce a Susacón, en el norte de Boyacá. Jairo Niño, ¿qué fue lo que pasó y qué se sabe de las víctimas de este accidente? Viviana, buenas tardes. Según el conductor, el accidente se registró debido a que se realizó un forcejeo dentro del vehículo por parte de él y uno de los hinchas que alcanzó a ingresar a la volqueta, situación que generó después el volcamiento lateral y ya después perder la vía a estos tres hinchas del Cúcuta Deportivo. Las autoridades anunciaron que continuarán con la investigación para esclarecer la totalidad de los hechos. Así quedó el vehículo que arrolló a los tres hinchas del Cúcuta Deportivo, entre ellos un menor de edad, en una vía del norte de Boyacá. El conductor dio su versión de lo ocurrido momentos antes del accidente. Me salieron unos muchachos ahí en una curva, me atravesaron unos palos. Eran como 10. Me tocó pues parar porque se me atravesaron en la carretera todos. Asegura que luego varios hinchas intentaron subirse al vehículo. Cuando paré se me subieron a los estribos del carro, eso yo traté de arrancar y les dije pues que se bajaran, que yo no los podía transportar. Volví a arrancar y ya en todo caso se habían subido unos al carro. Y explicó por qué perdió el control de la volqueta. Comenzaron a, pues que se habían subido a mi lado, comenzaron a metérseme entre el carro y a jalarme la cabrilla hacia ese lado de la carretera. Afortunadamente ya cuando salí, cuando ya por estar con ellos forcejeando y eso no, me di cuenta ya cuando nosotros estábamos saliendo en los de la carretera, ya no podía hacer nada y el carro se volteó. Las autoridades investigan lo sucedido. El conductor pierde el control del vehículo, ocasionando un volcamiento lateral arrollando a las personas quienes desafortunadamente fallecen en el lugar de los hechos. Los cuerpos de los barristas fueron trasladados al municipio de Sobatá, en donde serán entregados a sus familiares en las próximas horas. Familiares de algunas de las víctimas ya se encuentran en el municipio de Sobatá a la espera de la entrega de los cuerpos de sus seres queridos y para después ser trasladados a sus ciudades de origen. Eso es la información desde la capital del departamento de Ollacá, Jairo Niño, Noticias Caracol.